Francia Márquez responde a críticas por solicitar crédito hipotecario por casilla vacía en contexto este miércoles caracol comunicó que el fondo nacional del ahorro debería decidir si dar o no un crédito hipotecario a la vicepresidente Francia Márquez el crédito solicitado fue por 900 millones de pesos y si bien pasaron el requisito de cumplir con la capacidad adquisitiva de la vicepresidente debe avalarse por la junta directiva por tratarse de una persona públicamente expuesta la respuesta anoche mediante su cuenta de equis la vicepresidente contestó a la publicación del caracol qué malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia dijo además resaltó que prefería solicitar un crédito autor del estado o meterse con mafia de narcotráfico que sigue la junta directiva decidirá si otorga o no el crédito el 20 de diciembre